Noticias RTQ, Recomendaciones Con más de 70 millones de casos mundiales atribuidos durante el año pasado, el Form Jacking, nuevo método de ciberataque, se convirtió en tendencia para el robo de datos empresariales y con ello, un principal foco de atención en materia de seguridad en línea, informó Symantec Corporation. En un comunicado, la firma detalló que el malware en cuestión realiza ataques más ambiciosos, destructivos y sigilosos, lo cual aumenta el riesgo para las organizaciones. En el documento Reporte sobre Amenazas de Seguridad en Internet 2018, se explica que el Form Jacking se basa en tácticas probadas de ciberataque como el Spirit Phishing, secuestro de herramientas legítimas y archivos adjuntos maliciosos en correo electrónico para trastornar y destruir las operaciones comerciales de los corporativos. Datos del reporte revelan que uno de cada 10 grupos de ataque dirigido ya utiliza este método, lo cual representa un crecimiento de 25% en comparación con su frecuencia de uso registrado en 2017. A raíz de las estimaciones previas, las infecciones tipo ransomware o empresarial aumentaron 12%, sumado a que cada vez más atacantes muestran interés en comprometer sistemas de control operativos e industriales por esta vía. Para conseguir dichos resultados, la compañía analizó datos de la red de inteligencia Global Intelligence Network, la cual consideró los registros de 123 millones de sensores de ataque en todo el mundo, además de conseguir el bloqueo de 142 millones de amenazas diarias y monitorear las actividades de riesgo en más de 157 países. La recomendación para las empresas es acercarse a expertos en ciberseguridad para contar con una protección actualizada para sus equipos y sistemas de cómputo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!